Brr, jaja, Anuel, Anuel, regalate la muerte baby, uah ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby dime qué tengo que hacer, Giselle mi nena Tú eres una yaga, y tú eres mala, baby no te vayas, mándame Tú eres una yaga, y tú eres mala, baby no te vayas, mándame Sé que me extrañas, tú no en mi cama, baby tú eres mala, tú no en mi cama, baby no te vayas, mándame ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer, baby dime qué tengo que hacer, pa' que tú seas mi mujer Uh, ¿qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer, baby dime qué tengo que hacer, pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo pa' allá Ven con tu amiga pa' acá Revolta esa pa' acá Y nos vamos, nos comemos allá Yo voy con el diablo pa' allá Ven con tu amiga pa' acá, pa' acá Revolta esa pa' atrás, pa' atrás Ven con tu amiga pa' acá Baby, tú eres mala Tú en mi cama, baby, no te vayas Demórame, vale una llaga Y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, oh, oh, oh Baby, no baila, oh, oh Diablo en mi cama Dos mil lujos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre la hacemos pero sin Y se me trae pa' encima Y está todo movado el quima Y con la pico yo voy pa' encima Y me dice que rico, tú me lastimas Sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Entre ti yo voy a enloquecer Una llaga Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Baby, tú eres mala Tú en mi cama Baby, no te vayas Demórame, oh, 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 oh Regalate la muerte, baby Regalate la muerte, baby Ua Maradime si estiré lo y tú acabas de lo iluminati Brr, amor Ua, ua Bezita 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 CC por Antarctica Films Argentina